Mientras tanto, nueva evidencia sobre el uso ilegal de recursos municipales por parte del alcalde de Corozal fue llevada hoy a la oficina del fiscal especial independiente. Yesenia Torres Figueroa nos dice más en directo desde el Capitolio. Cuéntanos Yesenia. Buenas tardes, pero a pesar de que existen estas evidencias y que el alcalde hizo una admisión de haber utilizado fondos públicos para asfaltar un camino que conduce hacia su hogar en el municipio de Corozal, el Partido Popular Democrático aún no ha decidido relevarlo de las posiciones que este mantiene dentro de esta colectividad. Sin embargo, se va a iniciar hasta el momento, según planteó el secretario general de este partido, una investigación según le han solicitado al Departamento de Justicia. Vamos a escuchar las declaraciones sobre este proceso que se supone está iniciando para que todo se mantenga de forma transparente, según este planteó. El, sí, asfaltó el área, pero no fue que es un camino privado, sino que hay otras áreas allí que son caminos municipales y que asfaltan otros lugares adicionales conforme a lo que le dicta la ley. Yo le dije al alcalde que vamos a esperar que se investigue todo el asunto, que esperamos que el Departamento de Justicia haga una recomendación y que él tiene que allanarse a lo que el Departamento de Justicia así recomiende. Estamos entregando nombres de cuatro testigos más adicionales que no habían entrado la semana pasada, los cuales dos jefes de dependencia, los nombres, dos testigos que tienen información privilegiada, que sí que van a ayudar para trabajar con este caso, y también estamos haciendo una advertencia al alcalde de Corozal y a sus asesores legales, que estamos pendientes de todas las acciones que están haciendo en estos días, porque tenemos información de que han estado reuniendo personal del municipio, del área de obras públicas y otros miembros del municipio para presionarlos a que no emitan información pública. En última instancia escucharon al representante del Partido No Progresista, Rafael Yun Rivera, quien en horas de la mañana acudió a la oficina del panel del fiscal especial independiente para entregar esta evidencia de la que él habla, en la que se incluyen declaraciones juradas de testigos que tienen conocimiento de toda esta situación que se ha alegado en contra del Ejecutivo y que este mismo aceptó, y también una grabación de una entrevista a un medio radial que el Ejecutivo Municipal ofreció en la que acepta haber utilizado los fondos. Según el secretario del Partido Popular Democrático, la asociación de alcaldes también estaría evaluando esta situación. El primer Ejecutivo se estaría reuniendo en horas de la mañana, del día de mañana, para entonces darse a conocer expresiones públicas sobre cuál sería su futuro, tanto en el municipio de Corozal como en las distintas posiciones que este mantiene de liderato en el Partido Popular Democrático. En directo desde San Juan, Yesenia Torres, Figueroa, Noticentro.